¿Qué tal, ingenieros? Su amigo PlainTex de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, vamos a hablar ahora de la enumeración en los servicios de DNS. Sí es súper importante que tengan, digamos, una base de qué son los servicios de DNS para poder discutir un poco de cómo los vamos a utilizar, pero vamos a tocar ya de cara algunas de las herramientas que pasivamente estuvimos utilizando. Bueno, hay una utilidad dentro de Kali Linux que se llama Whois, también van a encontrar muchas páginas en Internet con este nombre, que básicamente lo que nos ayudan es a tener información de un dominio. ¿Por qué? Porque cuando tú registras un dominio, tú tienes que suministrar ciertas informaciones de ese dominio y esas informaciones están públicas. ¿Para qué? Pues el Internet funcione, para decirlo de alguna forma. Entonces, si yo acá vengo y pongo hackthissite.org, pues entonces acá el Whois me da información general del nombre del dominio, cuándo su registro expira, si hay algún email que está haciendo o se puso como contacto, cuáles son los nameservers, los que se ocupan de todos los registros de este. Y pues esta información está pública en sentido general y es parte de la información que nos traen estas herramientas. La podemos utilizar tanto en Kali como directamente en la web. Esto así de manera general con lo que es el Whois dentro de Linux y dentro de Windows, existe esta herramienta que se llama NS Lookup, que básicamente nos va a ayudar a nosotros poder hacer consultas de nombres de dominio. Por ejemplo, yo pongo hackthissite.org y él básicamente hace una consulta de DNS y nos trae la información de esta dirección IP. Él por default va a utilizar el DNS que ustedes tengan configurado. ustedes pudieran especificarle un servidor en particular, por ejemplo, yo le puedo decir server 8888, que son los DNS de Google. Él hace el cambio y entonces ahora sí le digo hackthissite.org. Y entonces ahora la consulta de estos nombres de dominio, en vez de hacerla a mi dirección, pues la hizo directamente a Google. Y pues es una de las formas que nosotros tenemos cuando estamos enumerando un equipo, podemos decirle, bueno, mira, ve y consulta a ese equipo cuál es el nombre de dominio para, por ejemplo, yo puedo decir un localhost, por ejemplo. Y si este equipo tiene ese registro, pues me daría la información. Yo pudiera entonces sacar acá también otros tipos. Fíjense que acá solamente tengo los registros A y los registros AAA. Si yo quiero otro tipo de registro, puede decirle settype.mx. Y entonces ahora sí hago la búsqueda hackthissite.org. Y aquí me trae la información de los tipos de registro MX y los registros MX son para correo electrónico. Entonces, de esta forma, pues podemos hacerlo de forma manual. Como funciona el DNS nos permite obtener esta información. Es parte de cómo funciona, digamos, el mundo del internet. Pero también es información que nos es útil para nosotros hacer enumeración. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto un poquito más automatizado? Podemos utilizar herramientas como DNS Recon, que fue creada por Carlos Pérez. Él es un profesional de Puerto Rico. Bastante bueno. Tiene muchas herramientas en PowerShell y demás que pueden darle una miradita. Hacemos hackthissite.org y él, pues básicamente, va a empezar a consultar los DNS y nos va a traer toda la información pública que haya de este DNS. Esto es cuando estamos, por ejemplo, haciendo la enumeración a nivel pública. Puede ser que nos encontremos en algún momento con un equipo. Estemos haciendo un pentest interno y necesitemos enumerar algún equipo de dominio que tenga un DNS. Y nosotros podemos hacer este tipo de cosas. O incluso podemos intentar hacer una transferencia de zonas. Es algo que incluso dentro del OSCP, pues, lo vi. Y es importante también que ustedes sepan cómo hacer transferencias de zonas. Supongamos entonces que nos encontramos con un equipo. Vamos a utilizar un dominio público que se llama DNS Zone Transfer Me. Que básicamente esta persona, pues, montó este servidor de DNS para que la persona pueda hacer prácticas con transferencias de zonas. Súper útil. Así que, súper bueno el recurso. Pueden utilizar varias herramientas. Está Host, que nos sirve para hacer enumeración de DNS. Está el mismo DNS Recon, que también se puede utilizar para hacer transferencias de zonas. Hay otra que se llama DIC, que también... O sea, todas estas herramientas cumplen un mismo propósito. Cual ustedes usen, pues, depende de ustedes. En el caso, por ejemplo, de Host, si yo... Aquí yo puedo utilizar esta opción, AXFR. Esto es lo que se utiliza para hacer transferencias de zonas. Y una transferencia de zonas no es más que yo decirle al servidor de DNS, dame todos los registros que tú tengas en la base de datos de DNS. Comúnmente esto ocurre entre servidores de confianza, donde no necesariamente está abierto al público, pero tú tienes tu Active Directory, o tienes dos servidores de Active Directory, entre ellos se pueden compartir información de DNS, si ambos tienen el servicio de DNS. Pero, comúnmente, esta transferencia de zonas tú no la haces hacia un equipo que no sea trusted, pero pueden haber malas configuraciones que lo permitan. Si ese es el caso, pues, podemos utilizar la opción L. Luego definimos el hostname que queremos hacer la transferencia de zonas. Son transfer.me y el servidor a quien le vamos a hacer la solicitud. En este caso, pues, es este, que es el, digamos, el servidor, que es el que tiene hosteado este DNS. En el caso de que no sepamos, podemos utilizar host y le damos tns y le ponemos el dominio, son transfer.me y esto lo que nos va a decir es, mira, quien tiene el control, las zonas de este DNS, son estos dos servidores. Entonces, a esos dos servidores nosotros le podemos decir ahora, ok, yo quiero que me hagas una transferencia de la zona de este dominio y lo apuntamos hacia este servidor. Y fíjense que ahí nosotros pudimos hacer una transferencia de zonas a ese equipo. Si yo lo intento, por ejemplo, yo busco host el dominio juliodemo.xyz aquí yo tengo pues host juliodemo.xyz y le digo, quiero hacer una transferencia, quiero ver cuáles son, quién tiene el dominio, el control de este dominio, nos da este, estos dos, esta dirección IP y si intentamos hacer lo mismo con este, pues fíjense que aquí nos da un error. ¿Por qué? Porque mi servidor no lo permite. Pero puede ser que ustedes estén haciendo un pentest y el servidor que estén atacando de DNS les da esa información y esa información es súper valiosa porque les va a permitir a ustedes comprender un poquito más cómo está la organización, cuáles son los hosts que hay, identificar nombres claves como servidor de base de datos, servidor de correo electrónico, cosas de ese tipo que al final van a ser útil durante toda la fase de enumeración. Entonces, nada, estas son las herramientas. Pueden utilizar esta de DNS, el Sound Transferme, es público, lo pueden utilizar sin ningún problema. HackTecite, también lo pueden utilizar sin ningún problema. que son, digamos, de las cosas que están públicas en internet que no tendrán ningún problema cuando ustedes estén haciendo pruebas con esos sitios. Sí, sí, les sugiero que estas pruebas no las hagan contra sitios que no tienen el permiso porque son ya enumeración activa y entonces esto sí pudiera caer, darles a ustedes problemas legales. Así que nada, espero que les haya gustado esta información y en la próxima ocasión pues estaremos hablando ya directamente de Nmap y cómo podemos hacer enumeración utilizando esta herramienta tan importante. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!